¿Qué tal amigos de Vía Noticias? Soy su amiga Alejandra González y estas son las breves deportivas. El Celaya derrotó contundentemente por un 3-0 al Correcaminos en el partido correspondiente a la jornada 4 de la apertura 2016 en el Ascenso MX, este disputado en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Corría el minuto 7 cuando Alfredo Moreno habilitó la cabeza a Sergio Vergara, el chileno entró solo al área, disparó con derecha y mandó el balón a la red. Siete minutos después se incrementó la ventaja. Ángel Reina cobró un tiro libre, el balón tuvo un gran efecto, el guardameta visitante se desubicó y la redonda terminó entrando en el ángulo superior izquierdo de la portería tamaulipeca. Era el 2-0. El conjunto dirigido por Gustavo Díaz finiquitó el partido al minuto 70. Franz Torres se incorporó al ataque por el sector izquierdo, metió un gran servicio el cual remató con la cabeza, Charles Monsalvo para poner el 3-0. El tiempo transcurrió y no hubo más. Celaya goleó, gustó y sumó tres puntos más en el torneo. Con este resultado, los cajeteros llegaron a siete puntos, mientras que los tamaulipecos se quedaron con cuatro unidades. En la fecha 5, los toros visitarán a Zacatepec y Correcaminos recibirá a Mineros. El cuadro sesco se impuso por un marcador de 4-2 a imprenta del Bajío, en lo que fue la segunda jornada del torneo estatal de fútbol 7, que se está desarrollando en la unidad de las canchas de la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés. Por parte de Sesco, metieron el balón a las redes Miguel Segura, Ahmed Mendoza en dos ocasiones, y una por parte de José Pistolas Islas, para así sumar dos partidos ganados. De imprenta del Bajío, hicieron gol Arturo López y Adán Mendoza. Dentro de este torneo, el cuadro de Celaya declinó participar y se está a la espera de añadir otro equipo con la autorización de todos los cuadros restantes. Al certamen, le falta otra jornada para comenzar con la etapa de semifinales rumbo al certamen nacional, que será en Veracruz. Las chicas de la sport de estomatología se pusieron la corona del torneo de fútbol 7, que organizó la Universidad Continente Americana. En el duelo, fueron contundentes al ganar por un marcador de un 5-0 a sus homónimas de psicología. Las anotadoras fueron Diana Rivera con dos goles, Laura Moya con uno y Fernanda Cabrera con dos anotaciones. El primer juego se dio entre el equipo Chectos de Cultura Física contra Niupi de Arquitectura. Cultura Física se llevó el trofeo también por goleada, pero de 9-0. Los goles se repartieron entre Daniel Mondragón, Rubén Sosa, Iván León, José Rodríguez y Emanuel Tapia. En la premiación estuvieron el director de la UCA, Javier Medina, y por parte de SIDEC, Marco Gagiola. Y esto fue todo por hoy, soy su amiga Alejandra González y nos vemos en la próxima en las Breves Deportivas. Chau.